En este corto video tutorial, yo les mostraré una solución rápida al error que Excel muestra al intentar usar algún tipo de control ActiveX que es el siguiente, error al intentar accesar al registro. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.